Hace unos días alguien me dijo háblanos sobre la tolerancia y yo sé que este es un sentimiento poco fácil de adquirir para la mayoría de nosotros de modo que recurrí a aquellos sentimientos míos que poco a poco me han permitido experimentar tolerancia la tolerancia no es más que la comprensión de lo que llevamos dentro sin embargo debe haber elasticidad debe haber mucho amor propio debe haber cariño debe haber flexibilidad hacia nosotros mismos y nuestras equivocaciones constantes para poder superar la intolerancia esto es fundamental si nosotros somos intolerantes con nuestras propias equivocaciones va a ser mucho más difícil ser tolerante con las demás personas y es simple yo en otros videos les he comentado que en mi opinión que la estructura mía la preparación mía me ha enseñado de una forma amorosísima de una forma espléndida que que las situaciones difíciles que el enojo la rabia la furia aparecen simplemente aparecen la mayoría de las veces no hay una planificación para enojarse y esto nos convierte en seres inocentes esa es la estructura que yo tengo la base que yo tengo la formación comprendo que haya millones de formación más en el mundo comprendo que haya quien diga no pero ¿cómo se le ocurre? uno tiene que decidir cuándo enojarse y cuándo no comprendo sin embargo usted tú que me estás viendo puedes elegir la que te haga sentir mejor la que te haga sentir más tolerancia contigo que es el fin de este video tolerancia no es más que la capacidad de aprender a perdonar nuestras constantes fallas porque vivimos en un mundo que tira de nosotros hacia abajo y que constantemente debemos contrarrestar esa fuerza que tiene el mundo el mundo y sus memorias y la mejor forma en la que podemos hacer es la que ya a través del tiempo tú y yo hemos venido practicando dando las gracias perdonándonos diciendo te quiero abrazando situaciones muchas veces llorando si es necesario si es necesario hacerlo muchas otras veces sonriendo pero la base es ser tolerante con nosotros mismos esa es toda la base ser más flexibles con nuestras equivocaciones porque solamente de esa manera vamos a poder ver con compasión las equivocaciones de los demás si en algún momento no logramos ver con compasión las equivocaciones de los demás también podemos regresar a nosotros mismos y decirnos cuánto lo sentimos expresarnos esto mismo lo siento no siempre no siempre soy esa persona amorosa esa persona fantástica y preparada para las diferentes cosas que muestra la vida no siempre puedo hacerlo y cuando tú lo comprendes cuando yo lo comprendo de mí eso es tolerancia eso es tolerancia hacia mi propio ser y eso definitivamente definitivamente es amor propio que por supuesto toca todo lo que hay dentro de nuestro mundo toca a las demás personas es así como nos damos cuenta que es algo progresivo que va mejorando con el tiempo que quizás cuando vamos conduciendo no lo logremos del todo pero poco a poco en la misma medida en que vamos comprendiendo nuestras debilidades y dándonos cuenta de que somos humanos y a veces fallamos en esa misma medida vamos haciendo un poco más amoroso el mundo que llevamos dentro para que nos refleje más de lo bello que queremos ver soy Vivi Cervera de ViviCervera.com una experiencia holográfica perfecta gracias por escuchar de ViviCervera.com